La parroquia San Leonardo Murialdo y el Ministerio de Música Madonai queremos invitarlos a participar del primer festival de música católica TALITACÚ con la participación de Escuela de Alabanza Minuto de Dios Santa Música Arriesgate, persigue tus sueños Déjate llevar por el corazón Andrés Rojas Band No, no temeré No, no temeré Porque estoy con él La tribu Revolución de amor, revolución de paz Revolución en tu edad Es por siempre nuestro guía Luna, Eikar Nuestro motor es Jesucristo Nuestra alegría es su palabra Música Yo, yo te doy gracias Por, por tu amor Daremos tu nombre Por encima de los cielos Que lo escuche el mundo entero Muchos revistas más Nuestro principal objetivo es A edificar la iglesia del Señor ¡Eh! ¿Cuántos salvan el Señor? ¿Cuántos le dan la gloria? Música Porque todos vamos A edificar la iglesia del Señor Próximo 21 de mayo Mayor información www.musicatolica.tk Música 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 Música